Se acuerdan con la brisa de la ropa? Tres puertas. Tres puertas. Y con mamá. Se dan por el maldito. Que se dan por el maldito. Jajaja. Jajaja. Y el limón, porque ahora hay chiste. Y que estas haciendo? Jajaja. A ese pues no. Y esta tortilla o que es mucho? No, vean va mejor y no lleva comida porque no tiene nada. Seguimos el proceso. Ahí en la competencia de la Camilona de Pupulsa. Gracias a Sanjuro Cuya. Más conocido como Laquilona. Y quieren que acabe de las horas tambien? Tranquilo. ¿Qué pasa? Estás prohibido. Vas a parecer payaso. Cuando nos entras un gran gatillo. Estás prohibido. Pupulsa es real. Detrás de cámaros. Detrás de cámaros. Detrás de cámaros.